Eso pinche Kassia, oh no murió Kassia Eso, vete, 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 ahora corre Este güey te va a quitar la poti No, no, me hiciste a un lado para que no lo haga Voy a dejar el body block Witness me Oh cabrón, no me ha gustado A morir, a morir, a morir Mira, mira, mira ¡Eh! ¡Pero agarré a la poti, la tirasa del ladito! No sé, va tú, no sé ¿Por qué esquivó la poción? Pues porque pusieron la pared de taza, dar idiota No, no ¿Tienes que dar puesta pinche pared a lo largo encima de esa pared? No, güey, la esquivaste Yo lo tengo grabado, no te preocupes Vamos a ver todo ¿Esa pared te vas a dar? Te damos el display Yo lo tengo grabado Hoy sí lo grabé para que veas que no fue mi culpa Toma, perra No, se me murió la otra perra, perra Molesta si interrumpo